Y tengo el placer, el gusto, bueno, la alegría y la contentura de tener, de estrenar este espacio y tener como invitado a una persona que goza de mi estima, de mi aprecio y de mi admiración como es el economista Wilfredo Camacaro, que me dijo solamente preséntame como tu amigo y tu vecino, pero tengo que decir que Wilfredo es un economista, es profesor universitario, ha sido profesor de muchísimas generaciones y me consta porque cuando andamos en la calle tenemos que pararnos cada cinco minutos a saludar a todos sus alumnos que con muchísima alegría le da un abrazo y eso nos dice mucho de la calidad humana de Wilfredo. Pero además también Wilfredo es activista de su comunidad, de su condominio, de su urbanización y eso le da a esta entrevista un matiz mucho más cálido y más agradable. Te damos los buenos días Wilfredo y te quiero agradecer profundamente el que hayas aceptado la invitación a este programa a la mañana de hoy. Bueno, muy buenos días. La verdad que con esa presentación que hace Tibaire no tengo más nada que agregar. Ya me siento como que ya ella explicó todo lo que yo podía decir. Bueno, sí, efectivamente, para mí es muy placentero también compartir con ustedes y no especialmente con Tibaire. La he acompañado en mucha lucha vecinal en nuestra urbanización y sin duda estamos satisfechos de compartir con ustedes. Mira, Wilfredo, tú sabes que esta inquietud de tener contacto con los colegios profesionales me vino porque yo decía, siempre he pensado que quienes tenemos el privilegio y la oportunidad de ser formados en las universidades, nos debemos un poquito a la comunidad de la cual formamos parte y debemos poner al servicio de esa misma comunidad nuestros saberes, nuestros conocimientos porque de otra manera no tendría sentido cómo retribuir. O sea, nosotros además de ejercer la profesión estamos al servicio de la comunidad. Entonces yo decía, bueno, yo quiero saber qué estamos haciendo desde los colegios de contadores, de economistas, de administradores, de psicólogos. O sea, hay tantas cosas que pudiéramos hacer para la reconstrucción de un país que vale la pena saber qué se ha hecho en el pasado, qué se está haciendo o cuáles pueden ser las cosas que pudiéramos hacer en ese binomio colegio de profesionales-comunidad. Y sé que tú formaste parte de la directiva del colegio de economistas. Entonces conversanos un poquito dentro de este ámbito, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu mirada ante esta inquietud de mi parte? Ok, me parece muy interesante porque soy un convencido de que el trabajo gremial es indispensable para consolidar lo que pueden ser las sociedades. Más bien hoy en día lamento que el papel de los gremios ha perdido ese predominio, incluso como promotor de la economía de oferta, ya un poco entrando en el campo. Soy un creyente de la tripartita que es de gran representatividad para lo que significa el ejercicio de los gremios, ¿no? En este caso el gremio empresarial y el gremio laboral. Sin duda que eso que tú planteas es indispensable. Y quiero aclarar que yo fui presidente del colegio economista del estado Carabobo en 1978 hasta el 83, o sea que hace ya larga data. Pero sin embargo muchas veces hasta recibo por ahí comunicaciones preguntándome si yo soy todavía presidente del colegio. O sea, es una evidencia de que se hizo un empeño por darle relevancia y presente al gremio economista en el estado Carabobo. Ahora, ¿qué se puede hacer? No solamente como gremio, el economista en su función natural, y aquí quiero apoyarme un poco en la parte académica, es capaz de trabajar lo que significa la racionalidad y en ello no lo estoy diciendo por decirlo, sino que hay toda una teoría de la racionalidad económica manejada por Timon, que fue premio Nobel de Economía en 1978. También tenemos la opción pública, la Publishoy, que canaliza todo lo que es el comportamiento de las personas frente al entorno, frente a lo que pueden ser las decisiones. Y ahí fue el premio Nobel de Economía ya en Bucana en 1986. La economía experimental, Belten, Bernon, Smith, hicieron premio Nobel en el 2002. O sea, quise sustentarlo en una base que no es sencillamente discursiva, sino que el discurso del economista está formado por una gran cantidad de fundamentos que le permiten tener una visión de lo que pueda suceder. Incluso lo quiero cerrar, entre otros, con el premio Nobel Richard Talent, que trabaja sobre la economía conductual. Y todo ello encierra cómo la gente actúa, por qué actúa y cuáles son las posiciones que puede tener frente a las diversas tomas de decisiones. Eso lo trabaja el economista. O sea, aparte que aprovecho para decirlo, es insímil. Yo digo que el economista es como el médico internista que recibe al paciente, lo evalúa de una forma general y después lo remite a las diferentes especialidades, al cardiólogo, al oncorrino, etcétera. Yo digo que el economista actúa así, pero en la medicina social. Recibimos el afectado, vemos la enfermedad, lo analizamos y le recomendamos tener un administrador, tener un abogado, tener un contador, pero tenemos esa visión general de lo que puede ser la actuación. Tomando en cuenta eso, y quiero apoyar mi experiencia cuando tuve una presidencia del Colegio Economista, nosotros teníamos, por cierto, recuerdo clarito que eran los jueves, lo que llamábamos la tertulia con el ciudadano. Y allí lo coordinaba, por cierto, el profesor Gustavo Guevara, recientemente fallecido de COVID, hace menos que haga un homenaje a él a través de esta declaración. Y allí se hacía todo un trabajo para explicar la conducta del consumidor. Se les hacía planes de consumo, se les hacía un análisis de lo que podía ser la dieta familiar, todo ese conjunto de elementos que se pueden manejar desde la familia. Y como los condominios no es más que un compromiso de todas las familias en una sola, eso representa que en la medida que se hacen planes de consumo individuales, se puede tener un plan de consumo general para el condominio. Y me refiero no solamente a lo que requieren en la vivienda, sino a lo que se requiere como, digamos, compartido entre toda la comunidad de un condominio. Allí juega un papel muy importante lo que pueden ser las ideas económicas. Y porque precisamente la gran lucha que tienen todos los investigadores de las ciencias sociales y económicas es precisamente tener un clima organizacional estable. Y eso conduce a que todos los integrantes puedan sentirse satisfechos. Porque aquí hay un elemento muy importante en la economía, que es el principio de la dotación. Toda persona aspira a estar de la mejor manera dotado. Y el economista precisamente trabaja cómo lograr la combinación de los recursos para lograr el máximo de satisfacciones de los pobladores. Un colegio que aglutine a economistas que sean capaces de definir esto y aclararlo, pues sin duda es un instrumento de asesoría muy importante para todas las comunidades y para el condominio derivado de esta necesidad de compartir en diferentes comunidades y agrupaciones familiares. Hice una visión muy general porque sin duda yo tengo... Un tema muy amplio, ¿no? Un tema muy amplio e interesante. Pero fíjate que es chévere esa tertulia con el consumidor. O sea, me encanta ese tema porque creo que para todos en este momento sería fundamental. Fíjate que los colegios de economistas, según la ley del ejercicio de la profesión economista, aunque la tengo por aquí cerca, ¿no? En la ley del ejercicio de la profesión de economista dice que ustedes tienen el deber de, o sea, dentro de sus facultades, el divulgar estudios, el divulgar... ¿qué se llama...? realizar estudios de investigación de carácter económico, por supuesto, ¿no? y divulgar esos estudios, ¿no? Cómo hacer la difusión, la palabra es la difusión de todos esos estudios. Y, fíjate, Wilfredo, hablando ya del tema de los condominios, y te voy a hacer una preguntita dentro de un ratito. Nosotros estamos iniciando un periodo muy particular. Hace tres años, si yo te hablaba de poder planificar anualmente qué vamos a hacer en el condominio, pues hubiese sido una locura, porque nosotros vivimos en los condominios como en la fase de supervivencia, ¿no? Estamos sobreviviendo, no hacemos planificación como si lo tienen otros países y que son obligatorios por ley. Colombia, por ejemplo, tiene la obligación de hacer una asamblea de copropietarios los primeros dos meses del año y planificar y decir qué vamos a hacer este año en el condominio, tener presupuesto y establecer cuotas, ¿no? Y, por supuesto, ver cuáles son las necesidades y todo lo demás. Nosotros no lo tenemos. Primero, por cultura, no tenemos cultura de planificación. Y segundo, que con el tema de la hiperinflación era imposible y sigue siendo muy puesta arriba poder planificar. Pero ese efecto de la dolarización, de hecho, Wilfredo, ha hecho que incipientemente, porque lo estamos viendo, algunos condominios hayan empezado a planificar y a pensarse qué hacer en el próximo año y tener la flexibilidad de que pueda cambiar con el curso, ¿no? Pero al menos tener la idea de qué vamos a hacer este año, en qué vamos a invertir, en qué vamos a gastar. Y es aquí donde yo veo el gran aporte de un economista. Porque así como tú me estás diciendo eso, qué chévere sentarnos y decir, bueno, ven acá, estos son los recursos que tenemos, este es el nivel económico más o menos de nuestra gente, en qué hacemos foco. Y sentarse con el administrador y con la comunidad de los propietarios, con los que bajen, con los que quieran. Pero empezar a sentarnos a planificar. Desde esa perspectiva, ¿cómo pueden ayudarnos? ¿Cómo nos ayudan? Bueno, lo enfoqué inicialmente en la idea del colegio como gremio. Pero por supuesto, un profesional de la economía está, la base fundamental de su estudio es prospectivo. Y entonces, ahí está pues comportamiento en el tiempo. Baja modelos econométricos y cómo es econométrico puede ser destinaciones, simulaciones. Y eso permite que cuando se va a hacer cualquier tipo de plan de acción, y cuando digo cualquier tipo, porque no solamente es el manejo de cifras, como nos identifican a los economistas, sino incluso de comportamiento. Por eso lo inicié hablando de algunas teorías, que no es esa medición cuantitativa y formulista que tanto nos asignan los economistas. Somos sensibles, somos una ciencia social. Tenemos, como tú hablabas ahorita, los psicólogos, nosotros trabajamos psicología, claro, no con el nivel que tienen los expertos en el área, pero sí para ver las percepciones y el comportamiento en el tiempo. Eso, tú hablabas ahorita de la dolarización, pero es que, y los economistas hemos discutido mucho de eso porque precisamente hablamos que más que una dolarización en Venezuela, lo que hay es una desbolivarización. Y eso significa que nosotros podemos proyectar independientemente de la unidad monetaria. O sea, que nosotros podemos hacer comportamiento y interesarnos cuál es la unidad monetaria, sencillamente después se le pone cuál es. Y de esta manera podemos tener una visión del comportamiento y de lo que pueden ser las expectativas que puedan tener los diferentes, digamos, integrantes de una comunidad. Una de las visiones que siempre han sido importantes cuando se trata de economistas es cuando se habla de hacer proyectos familiares o proyectos de condominios, sobre todo cuando empezó a comentarse que se iban a formar los consejos comunales y en esos consejos comunales iba a haber unos encargados de hacer esas posibilidades de proyectos, ¿no? Bueno, ahí el economista es clave porque una de las cosas que más estudia el economista es el comportamiento del dinero en el tiempo. Y ese comportamiento, cuando estamos refiriéndolo, no solamente tomamos en cuenta la posibilidad de consolidar la capitalización del ingreso, ¿no? Si me explico. O sea, ver cómo eso que se está haciendo realmente se está convirtiendo en una consolidación de una inversión, sino que también simulamos de acuerdo a las posibilidades del comportamiento de precio. Y allí tenemos muy en cuenta que los precios es un sistema de información. Recogemos toda esa información y ahí al final se describe con un nombre que se le llama precio. Incluso los franceses dicen que por qué discutir tanto sobre la función de precio si eso es un número. Y el número es hasta alto. Pero sin duda ese número encierra todo un complejo de información que de alguna manera el economista se familiariza con ello y de ahí puede hacer prospectivamente algunos análisis. de manera que podemos decir, y tú lo decías al comienzo, que el economista en su formación a la vez de compleja, es diversa, y encierra pues una gran cantidad de elementos, digamos no solamente de formulación, sino también de sensibilidad. Recuerdo al doctor Mazza Zavala que él siempre decía que el economista tenía de político, de matemático, de abogado, hasta de poeta un poco, decía él. Y eso en gran medida pues resumiendo así en una manera muy puntual lo que es capaz de hacer el economista en una organización como la de los vecinos. Así es. Mira, Alfredo, quiero abusar de tu tiempo un momentico para conversar y escuchar tu apreciación acerca de un tema que ya lo estábamos hablando en privado tú y yo en la fase de producción de este programa, pero que tiene que ver con una noticia que es muy... ¿Aló? Ah, ¿me escuchas? Ahora sí, pero hubo un momento que no te oía. Que te decía que hay una noticia muy reciente de la que quiero conversar y quiero conocer tus apreciaciones. Hubo una circular del Banco Central de Venezuela donde le prohíbe a la banca el libre mercadeo de los dólares, la libre venta de los dólares como lo estaban haciendo y ahora deben estar sujetas a una... a la última intervención cambiaria, creo que así se llama lo que dice, y de tal forma de que no puede haber una libre circulación del dólar como lo veníamos haciendo desde el 2018 hasta acá. Me gustaría conocer tu apreciación, así sea, muy breve porque apenas fue el 23 de noviembre, pero ¿qué pudiera eso significar para el ciudadano común, para nosotros, para quienes vivimos en condominio, para quienes no, para los comerciantes? Claro. Bueno, mira, hay que estar muy atento al comportamiento porque si es lo que puede suceder allí, estoy apreciando desde la distancia, ¿no? Uno, que a final de cuentas el Banco Central de Venezuela, su paridad cambiaria la está considerando en base al comportamiento de las mesas de dinero de un conjunto de bancos. O sea que, en todo caso, el Banco Central lo que está sacando es una tasa de cambio promedio, revisando el comportamiento del mercado en un conjunto de banca privado, de banca en general, privada y pública. De manera que cualquier indicación de tomar como única paridad cambiaria la que emite el Banco Central, esa está alimentada por el comportamiento del mercado individual de estos bancos, que ellos sacan su tasa y de ahí el Banco Central la toma. Quiero decir con esto que no es de alarmarnos mucho, porque a mi juicio lo que está buscando el Banco Central es lograr una paridad cambiaria única. Buscar cómo, a través de las diferentes participaciones que puedan tener los actores, bien sea como oferta, como demanda, porque acuérdense que aquí hay una peculiaridad. Nosotros somos demandantes y limitados de divisas. Aquí poca gente, ahora es que más o menos venden divisas, pero vendedores de divisas es muy difícil conseguir. El que tiene dólares pues trata de retenerlo, o el que tiene divisas trata de retenerlo. Y eso obliga que el comportamiento de la demanda sería siempre buscar dólares y eso, por supuesto, va a ser aumentar la paridad cambiaria. Yo deduzco que el Banco Central lo que está buscando es que una vez que el Banco Central determina cuál es el comportamiento, entonces va a determinar cuál es la tasa de cambio única. Eso significa que la capacidad de oferta que lo atiende fundamentalmente es precisamente el Banco Central. Si de esa capacidad de oferta crece y el Banco inunda de dólares al mercado, él lo va a hacer bajar la paridad cambiaria y va a tratar de estabilizar la tasa de cambio baja. Por el contrario, si no tiene cómo ofertar, y la demás, como estamos diciendo que la demanda siempre va a ser creciente, si no tiene cómo ofertar suficiente, pues entonces ahí la paridad cambiaria se puede disparar. Eso lo determinará el comportamiento en un muy corto plazo, porque al aplicarse pues tendrá sus efectos inmediatos, pero como todo, tendrá un empuje y después se estabilizará si hay un ordenamiento y si hay una verdadera sustentación del comportamiento en la paridad cambiaria. Eso en economía lo llaman el cloud impact. Incluso aquí se aplica una vez. Uno de los gobiernos, creo que fue el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, ellos permitían una fluctuación, porque entonces es lo que ya está predeterminado. Vamos a permitir que suba hasta tanto y entonces ahí interviene el banco central y lo hace bajar, o lo que llaman la flotación sucia, que es el banco central que intencionalmente lo está haciendo subir o lo está haciendo bajar. Eso tendríamos que esperar, pero tampoco debemos verlo como que la medida es la que va a traer como consecuencia una caída o una subida excesiva de la paridad cambiaria. O sea, lo que tú nos recomiendas es prudencia, observar con tranquilidad y no alarmarse, ¿no? Es correcto, porque eso es un mercado muy sensible, y más en un país donde todo el mundo quiere tener divisas. Entonces, y ahí vuelvo a lo que les decía antes de la desbolivarización. Cuando la gente perdió el apego al bolívar, entonces va a pasar cualquier cosa de acuerdo a las motivaciones inmediatas que puedan tener los compradores. Y allí vemos que eso lo miden las expectativas que tengan. Si alguien no tiene ningún interés en comprar productos que estén cotizados en dólares, porque ese es otro elemento muy importante, el consumidor es clave. Si nosotros nos unimos como consumidores y decimos no compramos nada en divisas, les aseguro que eso bajaría fuertemente la cotización del dólar. Pero si todo el mundo quiere pagar en divisas y todo el mundo te quiere cobrar en divisas, entonces por supuesto es como cualquier otro producto, si todo el mundo lo quiere va a montar de precio. Y yo creo que entonces, en gran medida, el comportamiento y la educación al consumidor, como decíamos al comienzo, es clave. Y esto no es nuevo. Mira, Aristóteles, cuando habló inicialmente del dinero, él decía que el dinero es un acuerdo social. Si todos los pobladores se niegan a aceptar una unidad monetaria en cualquier sociedad, esa unidad monetaria pierde absolutamente todo el valor. Y nosotros los venezolanos, bueno, nosotros no lo vivimos, pero la sociedad venezolana la vivió cuando se emitió por primera vez un billete. Todos los venezolanos lo rechazaron porque estaban acostumbrados a ver monedas, monedas que lo que les atraía era su componente intrínseco, porque no era su valor nominal, sino la cantidad de plata o de oro que contenía. Y cuando veían un papel que le iba a valer tanto como la moneda, lo rechazaron. Y eso costó una barbaridad para que la sociedad venezolana entendiera lo que significaba el valor fiduciario del dinero, y no el valor del dinero en moneda de metal. Entonces es una evidencia que el comportamiento de nosotros en el uso monetario es muy importante para saber cuánto es la tendencia. Bueno, nada, seguiremos aprendiendo. Mira, siempre es hablar con, es como hablar con una enciclopedia, es como leer una enciclopedia, qué tanto se aprende de ti. Así que me encantaría comprometerte en público en que algún momento pudiéramos conversar con los condominios y poderles, no sé cómo lo vamos a hacer por radio, pero hacer ese ejercicio que hicimos en nuestra comunidad de definir un problema y cómo resolver un problema. Porque los condominios viven, los condominios viven, ese es el día a día de los condominios, a veces no sabemos cuál es el problema y resolvemos otra cosa que no es. Así que bueno, vamos a ver cómo lo hacemos y conversar de ese tema que bueno, que debe ser muy práctico, porque realmente el ejercicio es muy práctico, pero ojalá podamos hacer una versión para transmitir por radio. Bueno, sí, como no, estamos a tu orden, y me parece muy bien que hayas recordado eso, porque, bueno, fue una labor que realizamos en varias de nuestras comunidades, explicándole cómo pueden identificar el problema para buscarle una solución adecuada, ¿no? Sí, porque la tendencia es que empezamos a ver todo como problema, pero no precisamos cuál es el problema que vamos a resolver. Así es. Y entonces los recursos, como los recursos son escasos, y vuelvo a lo que decía comienzo, hay que hacer un uso racional del recurso, y eso significa que como los recursos son escasos, hay que utilizarlo de la mejor manera, y por supuesto que estamos a tu disposición.